Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Y el violín te lleva a disfrutar de las más grandiosas melodías bolivianas. Hoy en Referentes, Gustavo Orihuela. ¿Qué tal querido Gustavo? Buenas noches. Un placer muy grande estar en el programa. Contento de celebrar en este día tan especial, el Día de Nuestra Tierra. Claro. Y orgulloso también de llevar este legado del violín boliviano. Sin duda, lo que tú decías, el legado del violín boliviano y que donde tú te presentas nos hace disfrutar y emocionar con ese talento que tú tienes. Y nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí en el programa. Querido Gustavo, vamos a ir retrocediendo unos añitos porque ¿cuántos años tienes? Tengo 38 años. Ah, está bien, 38. Todavía eres joven. He entrevistado a personalidades mucho más mayores. Cuéntanos, Gustavo, naciste en la Ciudad Blanca. Sí, sí, sí. Soy sucrense, chiquizaqueño. Una ciudad hermosa que pude crecer de una manera muy natural. Ahí jugando en la calle, el barrio. Algo muy importante. Y también una familia, mi familia que me pudo enamorar de una manera natural. La música, como algo cotidiano, ¿no? Algo muy natural. ¿Tu familia se dedica a la música? No, no son músicos de profesión, pero sí son músicos que les encanta disfrutar del fenómeno sonoro, ¿no? Mi mami canta, mi papá también toca la guitarra, mis abuelos cantaban, tocaban, qué sé yo. Había un ambiente siempre de mucha música, ¿no? Y en las fiestas, pues también, cómo no, ahí a poder aprender y escuchar, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? A veces uno tiene que escuchar más que hacer, ¿no? Entonces, y de ahí ya vas aprendiendo, vas recibiendo. Y disfrutar, porque el fenómeno de la música es un fenómeno tan fuerte que se te pega en las emociones, en la huella de memoria, y no sale nunca más. Y eso se asocia con seres queridos y es una manera muy linda también de recordar a través de la música. Exacto. Gustavo, ¿cómo eras en la etapa escolar? ¿En primero básico? ¿En intermedio? ¿Eras un niño inquieto? A ver, sí, siempre he sido, creo que muy inquieto, muy corriendo de un lado para otro, haciendo travesuras. Travesuras, siempre los deportes me han gustado mucho. Muy pegado a mi hermano, tengo un hermano en Santiago, entonces él lleva tres años, entonces siempre estaba ahí como que, siguiéndole a él, pero haciendo hartas travesuras. Él es el mayor, ¿santiago? El mayor, sí, Santiago es el mayor, sí. ¿Cuántos hermanos son? Dos, solamente dos. Y bueno, siempre haciendo travesuras, descubrí desde muy pronto también la música, tocaba zampoña, charango, que son nuestros instrumentos, y ya después encontré el violín, ¿no? Y fue una manera también de cuando encuentras algo que te gusta, lo quieres repetir. Claro. Y lo buscas y lo repites para que encuentres más placer. Y así era con la zampoña o con la quena, instrumentos nuestros que nos enseñan en la escuela, en el colegio. Y a partir de ahí empezó pues una linda relación, una linda relación por el gusto a la música. La música, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto con el violín? ¿Recuerdas? Sí. Hubo una, hay una escuela de música en Sucre, que ahora es un instituto profesional, Simeón Roncal, y mi mamá nos llevó a mi hermano a ver un concierto, a ver un recital de otros niños, de otros jóvenes. Entonces yo vi un pequeño también de mi tamaño. Ya. Y escuché un violín y vi un concierto real, además interpretado por un niño. Entonces me llamó mucho la atención. Y yo puedo hacer como él. Claro, claro. Yo dije, ¿qué será eso, no? Ese pedazo de madera ahí con su palo. Y fue una linda oportunidad para poder aprender, entrar a la escuela de Simeón Roncal. Y también, yo era muy tímido también, ¿eh? Entonces el profesor dijo, bueno, ustedes ya, Orihuela, Calvo, entren a piano, ¿no? Yo, sí, dije, piano, porque no podía decir violín, era un poco tímido. Y pasamos creo que dos clases, yo dije, o la primera clase, dije, profe, en realidad yo quiero ir a violín. Pero, ¿qué haces aquí? Entonces me bajó a violín y ahí empezó la historia. Qué lindo. Fue una linda experiencia con varios maestros y de una manera muy libre. He tenido una formación inicial de la música muy natural, muy libre. Casi como un hobby, pero con mucho, estoy disfrutándola, ¿no? No me puso a estudiar así durísimo, como normalmente se estudia violín desde muy niño. O sea, los violinistas les dan una disciplina fuerte para que sean violinistas y músicos de verdad, ¿no? Músicos muy buenos. Lo tuyo era más un hobby. Era más un hobby, sí, totalmente. Disfrutar y después ya hice la carrera profesional porque ya me di cuenta que, bueno, podía. Aquí podíamos hacer algo que crezca, ¿no? Claro. Gustavo, ¿recuerdas la primera canción que tocaste así a la perfección cuando eras jovencito? ¿Cuál era? No me acuerdo. O ¿cuál era la canción que más te gustaba tocarla de jovencito? A ver, a ver. Habían varias, ¿no? Pero... Habían varias, ¿no? Habían varias, ¿no? ¡Qué lindo! Me acuerdo de esas dos palomitas, un tema antiguo, pero ya no me acuerdo cómo lo tocaba, pero sé que aprendí de muy pequeño y disfrutando. Bueno, estudiaste psicología y estudiaste en el Conservatorio de Música ¿Cómo ligas ambas carreras? Sí, bueno, estaba en Sucre, ya llegué a los 16 años donde salí bachiller y tenía que, quería estudiar música, quería irme a Sao Paulo o cualquier lugar, pero no tenía un buen nivel como intérprete, ¿no? Entonces tuve que hacer unos dos años más en Sucre con una maestra japonesa y maestros suizos que me forjaron y para tener un buen nivel. Gracias a ese nivel entré con beca al Conservatorio cuando estaba de director y era un gran maestro Nicolás Suárez y también aproveché de hacer la carrera de psicología porque ya hice un año en Sucre entonces fue una manera también de aprender una disciplina, una ciencia que tiene que ver mucho con las emociones, con la mente humana, con el comportamiento, con las enfermedades mentales también, ¿no? con todo este bagaje y fragilidad del ser humano y el Conservatorio que fue como wow, entrar a pararte bien, a tocar bien, agarrar bien, a aprender la academia de la música, ¿no? para mí yo tenía un bagaje natural de la música popular, de ahí vengo, de la música popular, tú me dices algo de música popular y para mí me sale como me brota, ¿no? Entonces para mí fue algo nuevo la música clásica, la música académica y siempre ir banando esos dos lados, ¿no? Junté ambas ramas y hice una especialidad en España que es de musicoterapia, una maestría en la cual me sirve mucho para hacer los proyectos que avanzamos ya sea en pedagogía musical, ya sean proyectos sociales, proyectos de transformación social porque desde la musicoterapia el sonido tiene un objetivo de hacer el bien, del bienestar, ¿no? Ya no tanto de estar en los shows como nos gusta estar ahí tocando, sino otro tipo de objetivos que es de ayudar a la gente y hacer cambios, ¿no? Claro, que eso es lo más importante y Gustavo, eso también yo creo que ha marcado tu sello personal, ¿no? Porque Gustavo Orihuela no solamente toca las canciones en violín que todos conocemos, sino que has tenido que lograr esa fusión que ahora haces, ¿no? Y que nos transmites, yo estoy no en un concierto tuyo, estoy en muchos y la emoción de una canción que todos conocemos la transformas y ese momento la gente comienza a vibrar y a emitir pues lo que tú decías, emociones positivas y que sin duda nos hacen deleitar. Qué lindo, qué lindo. Sí, hemos podido compartir varios escenarios, varios eventos y festivales y se trata también, hay una parte muy importante que es además de ser sincero con la música, con tus propuestas, tenemos que ser también atrevidos, atrevido con tu idea creativa, o sea, que nadie te la juzgue, al final uno se forma en arte para proponer algo nuevo, para sembrar tus inquietudes, tu forma de ver el mundo y algo que nos ha importado mucho o que me ha ayudado mucho han sido los viajes, poder salir de Choquizaca, vivir en el oriente, vivir aquí en La Paz, en la parte andina, salir de Bolivia, respirar la música española, el flamenco con los gitanos, por ejemplo, irte a Brasil a probar la bossa nova, la samba, el chorinho, irte a respirar el aire del tango, del nuevo tango, el chamamé, la chacarera en Argentina y Bolivia, entonces todo eso hace que te conviertas en una persona más amplia, más diversa y esa diversidad que también el violín ya nos regala desde la música del mundo, desde la música Klezmer, de Rumanía, Albania, Hungría, la música clásica, la música de los pueblos, realmente es una oportunidad que nadie debería perderse. Es como disfrutar de un buffet de comida del mundo, pues la música es de la misma manera, lo más rico es que te alimenta el alma, el cerebro y el corazón, yo creo, sin duda, es emocionante, pero en ese mismo ámbito que tú me dices de bossa nova, ¿con cuál de esos ritmos te quedarías tú? Uy, tengo un abanico gigante, ¿no? Un abanico gigante porque estuve mucho tiempo en España viviendo, estudiando y trabajando, hice orquesta clásica, he trabajado en música, músicas del mundo, música india, música, el flamenco, la música gitana. ¿Podríamos un fragmentito? Mientras Gustavo Orihuela está con nosotros en el programa Referentes, vamos a pedirte pedacitos así para que nuestra audiencia también disfrute un poquito. Adelante, Gustavo. Vamos a hacer un aire de flamenco. ¿Verdad? Música ¡Gracias! 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 Y ahora, ¿tú te imaginabas de niño que ibas a llegar donde ahora estás? ¡Uff! ¿Cuando ya comenzaste a tocar un poquito más el violín? Creo que tenía mucha timidez, ¿no? Cuando era niño, había oportunidades para, por ejemplo, en la familia, mi padre me decía, ven, ha llegado alguien, toca algo. Claro. Y él me dijo, pues, si tienes un talento, tienes que aprovecharlo, tienes que desarrollarlo, porque no todos lo tienen. Entonces, yo ya aprendí que tenía que ir a mostrarlo, que sí gustaba, pero ya en la carrera, cuando decidí estudiar música y me apoyaron también en este camino, una familia grande que tengo ahí en Sucre, que los quiero mucho a todos. Mandales saludos. Sí, sí, sí. Y de esa manera fue muy importante romper también esta timidez, ¿no? Romper, que la música te ayuda a todo nivel, a nivel social, a las habilidades sociales, a nivel emocional, a reconocer emociones. Y también me abrió muchas puertas, ¿no? Porque ya te empiezan a invitar a un lugar, a otro lugar. Fue un camino de mucho beneficio para mí. Claro. ¿Tus padres te apoyaron siempre cuando ya dijiste, quiero dedicarme a esto? Sí, me apoyaron más bien que les gusta la música. Claro. Que eso es algo muy importante, ¿no? Que yo me acuerdo que en casa escuchábamos música boliviana, ¿no? Grupo Coca, Grupo Canata, música autóctona boliviana, ¿no? Y ahorita voy a tocar un temita, un pedazo de un homenaje también a un gran músico, Iaio Joffre, que partió hace poco. Sí, sí. Y que esa música me marcó mucho, ¿no? Me marcó y dura para siempre, o sea. ¿Esa fue tu influencia musical un poquito? Siempre, esa es la esencia. Inclusive se dice que hay una esencia genética, ¿no? En la música. Pero esa es la esencia, mi identidad sonora de mis primeros años de vida hasta mi adolescencia, ¿no? Ya después conocí el rock, gracias a mi hermano, uf, que me encanta mucho. Y eso me ayudó a hacer todo eso, a tener una mirada más amplia y más diversa. Porque quién diría que en el violín, que está más asociado a ser un instrumento de música clásica, o al otro lado las chacareras, que son buenísimas, ¿no? Sí. Pero que puedes tocar de todo, no hay límites, ¿no? Y eso es algo que me ha enseñado esta carrera y que ahora con el violín boliviano hacemos de todo. Voy a hacer un pedazo de este mamacriso hermoso que me encanta de Iaio Joffre. A ver, adelante. 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 Espectacular, ¿no? Es nuestra música, ¿no? Son nuestras raíces. Claro. Es también con lo que yo crecí y para mí es algo muy importante. Estuve mucho tiempo en España tocando otras músicas. Entonces, ¿cómo nace mi proyecto, Violín Boliviano? Cuando volví a casa, dije, la próxima vez que salga de Bolivia va a ser con mi música, con mis raíces. Obvio que hago eso, tocamos una marinada jazz, tocamos un taquirari con jazz que nos permite crear así sin límites. Pero también está muy presente la música del mundo, que es todo este bagaje mundial, ¿no? Viste tu primer recital, ¿recuerdas? ¿Dónde fue? Sí. Así ya, como Gustavo Orihuela. En la Escuela Simeo Roncal y en el Paranífo Universitario en Sucre. Fue una preparación grande, porque nos hicimos hacer hasta la ropa, un smoking, un tuxedo. Y bueno, pues todo un afán, ¿no? ¿Estabas nervioso? Sí, seguro que sí. Era muy pequeño, ¿no? No me acuerdo tanto. Pero tus papis estaban ahí contigo. Claro, sí. Siempre apoyando y también habían otros niños. Entonces, como que fue algo muy, muy, muy lindo. Muy lindo. Qué genial. Qué lindo, ¿no? Y el primer recital internacional, ya me imagino que ya estabas un poquito más maduro. Ah, internacional, guau. Tal vez algunos internacionales partiendo de acá, desde Bolivia, ¿no? En el FestiJazz Internacional. Pero sí hicimos algunos conciertos, me acuerdo. Ahora que me haces volver. Claro, la idea es que rememoremos esos momentos. Sí, sí, sí. Cuando viajamos con la Orquesta del Conservatorio a Perú, por ejemplo, hice algunos viajes. También era deportista, jugaba tenis de mesa. Entonces, ya representé a Bolivia, a Chile, a Argentina, qué sé yo, a Perú. Y ya con la música, pues con la orquesta. Y más adelante ya con un primer cuarteto que tuve, sin mal no recuerdo, Chile. Chile, así. Grandes recuerdos porque sientes ahí la piel de gallina cuando, además, ah, viene de Bolivia, ¿no? Claro. Como que estás con el peso del país para poder mostrar tu trabajo. Representar, ¿no? Qué lindo. Muy bien, estamos con Gustavo Orihuela. Nos vamos a ir a una pausa comercial porque al volver estaremos disfrutando de su talento, de la música boliviana, de esa música fusión que él siempre con mucho cariño nos deleita a toda la audiencia, a todos los que somos fanáticos de su música. Pausa y volvemos con mucho más de Referentes. Gracias por acompañarnos. Como siempre, es un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares. Qué rápido pasa el tiempo a esta hora de la noche en sábado 6 de agosto. Nosotros disfrutando a la patria y también compartiendo aquí con un invitado especial referente del violín, de la música boliviana, de la música fusión, sobre todo del jazz, está con nosotros Gustavo Orihuela. Querido Gustavo, ¿por qué brindamos? Bueno, primero por la vida, por la salud, por nuestro país y por la música. Muy bien, salud. Salud hermano. Estos son unos vinos muy interesantes de Tarija, de unos productores. Ahí vamos, ¿no? Buenazo. Delicioso. Buenazo. Bueno, tenemos un sector que se llama Tertulia, que hemos puesto tu fotografía toda la semana pasada y la gente va escribiendo y nos van preguntando diferentes cosas. Obviamente filtramos con la producción, pero hay algunas preguntas a veces picantitas. Si quieres las respondes y no tomas un sorbito. Esa es la hermenéutica del programa, del sector. Dale. Vamos. Dice, Lía Gómez te manda un saludo desde Chukisaca justamente. Dice, ¿cuál crees que es el peor género musical? Uy, entró con fuerza. El peor género musical. Yo creo que no existe un peor género musical, ¿no? Si no existen una diversidad de propuestas musicales. Muchas son muy sinceras. Eso sí hay que aprender a reconocerlas. Y muchas son comerciales e industriales. Entonces, cuando uno va a lo comercial o lo industrial, no siempre tiene toda esa dedicación como algo muy elaborado, ¿no? Como una producción, por ejemplo, de nuestra querida Matilde Casasola, que le manda un abrazo grande. Uy, un beso enorme para Matilde. Para Matilde. Nos encanta. ¿Han visto ustedes el tema, el programa? Sí. Lo vieron juntos, ¿no? Lo vimos juntos. El reprise. Y ella está muy feliz, muy contenta. Y yo me alegro muchísimo que también le den todo el homenaje en vida y por esa magna elaboración que tiene ella. ¿Cuál es el tema que tocaron juntos con Matilde? Yo grabé dos obras de ella, un par más, pero es Tanto te amé. Tanto te amé. Y yo mira sobre los zumos. Tanto te amé. Y yo. Muño. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué genial! No, como siempre, además, la obra de Matilde Casasola la llevamos con mucho cariño y mucho más ustedes, los músicos. Sí, la tenemos siempre arriba. Creo que es el referente más importante que tiene nuestro país en la elaboración poética y musical. Y además como persona que es un gran ser humano, así que a quererla mucho todos. Sí, a disfrutarla. Tenemos que visitarla. Nosotros estuvimos como producción y cada que vamos a Sucre intentamos siempre acercarnos a ella y conversar y poder compartir. Y nos atiende pues en su casa y dice, venga, como si fuéramos sus hijos, ¿no? Vente, esto tarda a tomar un tecito, ¿no? Y eso es muy bueno lo que hayan hecho. Yo les felicito porque llegas a toda Bolivia y todos tenemos que saber quién es Matilde Casasola como un fundamento de nuestro estado, reconocer a los más grandes personajes que tiene nuestro país. Un saludo, por favor, por Matilde. Salud, cómo no. A por ti también, que estás también dentro de ese cosmos de estrellas, de talentos olivianos. Salud. Muchas gracias. Salud. Vamos, mira, la gente sigue escribiendo, nos mandan saludos de todos los departamentos. María Eugenia Dorado dice, ¿podrías hacer un reggaetón con el violín o no son acordes compatibles? Puedo hacer cualquier música. Ah, mira. Cualquier música, ¿no? El violín, como cualquier otro instrumento, no tiene límites. Pero no me gusta tanto el reggaetón por el sentido de que es un tema más personal de la industria, de la música comercial, que se ha vuelto tan simple, ¿no? Claro. Tan simple, ¿no? Partiendo desde la letra, ¿no? O sea, dos líneas y lo repites tres minutos. Claro, claro. A mí me gusta más la música más elaborada, más profundizada. No tengo nada de mal, me gusta bailar. Claro que bailo algún reggaetón, ¿no? Pero creo que no grabaría. Eso sí, he tenido propuestas, inclusive internacionales, para poder hacer discos de reggaetón, pero creo que he dicho, no, quiero ir por el rock y el jazz. Ah, qué bien, mejor todavía, ¿no? Qué lindo. Continuamos con las preguntas. Gustavo, tuve la oportunidad de verte en el Día del Jazz. ¿Crees que el jazz es poco valorado en el país? Un abrazo. Natalia Ortiz, desde Cochabamba. Gracias a Natalia. Qué lindo. Yo pienso que son estilos de música recientes, que la producción boliviana data de unos 30, 40 años recién, ¿no? Entonces, todavía nos falta mucho de, sí, fomentar al artista local, nacional, de jazz o de fusión, reconocer su obra, que no solamente hagamos copias de otros países, ¿no? Es por eso que hay una discusión muy linda, muy amplia, de que existe un jazz boliviano, este género de jazz. Por supuesto que sí existe. Gracias al Bolivia Festi Jazz Internacional, Walter Gómez, a toda la comunidad de músicos que promueve ese estilo y a las bandas que se van tomando valor en su creatividad y grabando, grabando y grabando nuevos discos. Entonces, sí requiere más apoyo, pero sí también tenemos que aprender a todos a consumir música bien elaborada, reitero, ¿no? Porque si consumimos, lo más fácil es como la comida chatarra, ¿no? Eso lo puedes conseguir. Te hace bien, te llena. Pero en cambio, si consumes música buena o un buen jazz, eso te enriquece el alma y el cerebro. Claro. Así que, a escuchar buena música. Salud. A escuchar buena música, querido Gustavo. Salud, querido. Nosotros continuamos con más en su programa Referentes. Tenemos más preguntas en este sector de tertulia. ¿Cómo eres en el amor? ¿Fácil o difícil de conquistar? Dice Andrea Cuellar desde Santa Cruz. Gracias, Andrea, por sintonizarnos. En el amor. ¿Estás en pareja, Gustavo? Sí, sí, sí. Tengo mi pareja, Cecilia. Me quedo mucho. Ah, ¿verdad? Bueno, soy una persona creo que da mucho amor, ¿no? He aprendido a trabajar, a vivir, a hacer todas mis actividades desde el respeto y del amor, ¿no? Claro. Y bueno, y en ese caso, sí, soy muy amoroso, bueno, y me encanta también recibir amor, ¿no? Claro, ¿no? Como a todos, ¿no? Gustavo. Pero también, antes, hay una cosa que dice que la música o el arte también te lleva a otras situaciones más sublimes, se puede decir, de trascendencia del amor. Porque, ¿cómo es capaz de decirle, no sé, te amo a tu madre, a tu abuela, o a tu hija, o a tu pueblo, condensando ese amor, o a tu pareja, condensándolo desde la música, ¿no? Que se convierte en algo mucho más complejo y mucho más grande, ¿no? ¿Quién no ha dedicado una pieza a alguien? Todos, sí. Justamente, hay una pregunta ahí, dice, Daniela Rivera, igual de Santa Cruz, sabes que nuestras amigas canvas son un poquito más atadas, dice, Daniela, ¿has utilizado el violín para llevar a alguna mujer a la cama románticamente? A ver, sincero, ¿sí? Bueno, no a la cama, pero sí para conquistarla. Muy bien, ahí está la respuesta de Daniela, muy bien, así son mi audiencia, son picosos, son picosos, ¿no? Bueno, volviendo, a ver, aquí tenemos otra pregunta, dice, Reina Machaca, nos manda un saludo desde la Ciudad del Alto, gracias a Reina. Dice, ¿bailarías un reggaetón de los de ahora? Sí, re bailo, pero, ¿sabes? A mí me gusta bailar el reggaetón, los orígenes, ¿no? Estamos hablando del general, tú sabes de dónde viene el reggaetón, ¿no? De estos festivales de reggaetón, que se hacían continuos, como una maratón, viene el reggaetón, ¿no? Que es una música, pues, caribeña y, bueno, sí, me encanta. Pero el reggaetón es totalmente diferente al reggaetón, ¿no? Por lo menos. Pero tiene, pero tiene también sus raíces. Claro, sin duda. El reggaetón ya es más un suceso comercial en la actualidad, yo sé que entenderlo, yo lo tengo bien claro, ¿no? Pero sí, re bailo, no tengo ningún problema. Es más, me gusta bailar siempre, siempre. Mira, qué lindo. Silvia Racel pregunta lo siguiente, ¿te habría gustado nacer en otra época? ¿Sí o no? Creo que no, porque igual como hacemos shows de música antigua, por ejemplo, el jazz de 1920, me encanta. Y sí, me pongo un sombrero, pero tengo que guardar toda esta frondosa cabellera y tengo que esconder. ¿Tu papi es o tu mami? ¿De dónde está? No, ninguno. Ninguno de los dos. ¿Y qué pasó ahí? Ya. Salí a la esencia de la abuela de mi padre, de mis abuelas, que era más pequeñita, morena y con ondulado, ¿no? Con rulos. Qué lindo. Cabe mi hermano, es alto, gigante, gordo, robusto, blancón y tuche, o sea, cabello lacio, ¿no? Entonces, como somos muy diferentes, ¿no? Pero viene de los abuelos, él más por la parte de los abuelos de mi madre y yo por la parte de mi padre. Ah, mira, qué lindo, qué bien. No es base, por si acaso. Ya. No es falso, no es telúmero. A mí me decía que era base, ¿no? Ah, ya, vos de niño decías. Es un chiste, me toca mis ruleros. Ah, mira. Adriana Mendoza, de aquí de la Ciudad de La Paz, te mandó un gran abrazo. Dice, me encanta ir a verlo a los conciertos a Gustavo Orihuela. Y dice, ¿es verdad que los chuquizaqueños son locos en el amor o locos en la vida o es solamente un mito? Bueno, hay un estereotipo, ¿no? Por ser el pacheco. Yo pienso que allá, sí, hay muchos, es una cuna de Sucre y Chuquisaca de muchos creadores, creadoras, ¿no? Como hace un momento hablamos de Matilde, por ejemplo, ¿no? Antonio Roncal, Miguel Peñaranda, don Nicolás Ortiz Pacheco, qué sé yo, hay una infinidad de escritores, de músicos, de músicas. Y el arte sí tiene una línea tan ligera y delgada a la locura, ¿no? Y todos, en realidad, todos, no sabemos, ¿no? Y eso puede ser un detonante de una emoción fuerte. Pero yo pienso que sí, tiene un poco de locura cumpliendo el mito, ¿no? De los chuquizaqueños o de sus creencias. Qué lindo. Pero está bueno eso, es mejor creo que estar loco que ser una persona muy encasillada en el sistema no normal. La verdad que sí, yo creo que igual, desde mi niño yo era imperativo, entonces te digo, es bueno ser loco, ¿no? De sentirse un poco atrevido y eso también te puede generar ser diferente, ¿no? Y dar un punto de vista diferente a la vida. Y lo que uno quiere, ya sea en el grupo social del barrio, los amigos, es destacar un poquito, ¿no? Y mucho más si destacas de buena manera con el talento que tú tienes, ¿no? Te voy a preguntar, mira, me dicen, Oscar, soy de Chukisaca, me conoces, no digas mi nombre, dice. Quiero preguntarle a Gustavo, porque igual me conoce, ¿recuerdas dónde fue tu primer beso y con quién? ¿La preguntamos o tomamos el vino? Mejor un salud. Un salud. Bueno, parece que quería que digan el nombre de mi amiga, que dice que nos conoce a los dos, así que... Salud por Chukisaca. Lindas chicas también, tengo varias amigas por allá en Sucre, entonces cada que voy siempre llegamos y les damos el cariño de... Y también la hospitalidad que nos brinda, ¿no? Claro. Sucre es una ciudad hermosa y su gastronomía, la gente, la cultura, ¿no? Y es una ciudad muy calma también para poder pasear, disfrutar y... Bueno, y aprender también mucho de la historia, ¿no? La ultimita, por favor, producción Génesis dice... ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor, Gustavo? Por amor, yo pienso que todo, ¿no? Por amor, el amor es el núcleo, la esencia de la vida humana. ¿Has hecho algo con tu sexo así fuera de lo normal? Bueno. ¿O con tu actual, así que marque la diferencia? Sí, yo pienso que sí, porque he estado desde el tiempo mucho viajando, ¿no? Como una... Cogí un trabajo en Sucre, entonces estaba viajando entre... Un poco dividido. Y creo que los viajes más así inesperados es que, no, ya no puedo estar sin verla. Ah, qué lindo. Sin abrazarla, entonces, pum, me vengo sin nada. Y creo que no hay ningún cansancio, ningún frío de todos los kilómetros que puedas recorrer para estar con la persona que quieres. Claro, muy bien. Salud, que viva el amor, que viva el talento musical y, por supuesto, nosotros aquí en Referentes felices de tenerte. Muchísimas gracias, hermano. Salud. Salud. Nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más ya casi en la recta final. Tengo miedo porque tengo muchas preguntas y ya estamos en el ultimito, en este sábado por la noche, celebrando a la patria. Al volver estará tocándonos un tema nuestro amigo Gustavo y seguiremos conversando con él de su vida, de su trabajo y sus proyectos. Pausa y volvemos con mucho más. Los otros seguimos disfrutando acá esta noche de sábado 6 de agosto y compartiendo con nuestros invitados especiales en esta oportunidad porque usted lo pedía y también por el cariño que le tenemos a Gustavo Orihuela está compartiendo en Referentes. Querido Gustavo, tenemos otro sector que es Bitácora. Te vamos a pedir que prestes atención a la pantalla. Vamos a ir mostrando diferentes imágenes tuyas y vamos a ir para que la gente también conozca. Es un poquito más entrarnos a la intimidad de la familia, tuya sobre todo. Vamos producción con esta fotografía. A ver, ¿cuántos años tenías acá? ¡Wow! ¡Mira el Gustavo! Bueno, seguramente unos nueve años, tal vez, ocho añitos. Bien pequeñitos, ¿no? ¡Uh! Y ya me crució el pelo porque mi abuela me lo cortaba firpo, el corte militar. Claro, la típica de niños era eso. Y nunca sabía si que era churco hasta que un día ya dejé de cortarlo. ¡Oh, mira, no, pero re fachero! Sí, sí, sí. De este concierto te hablaba que era ahí súper elegante y todo un afán conseguir el traje. ¡Claro! Pero bueno, se nota que lo estaba pasando el día. No, no, el rostro todo te ves genial, ¿no? La carita ahí, bien Gustavo. ¡Qué lindo! En el Paranipo Universitario, creo que fue en la ciudad de Sucre. ¡Ah, mira! ¡Qué bien, qué bien! Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Vamos a revisar la siguiente fotografía de nuestro amigo Gustavo Orihuela. ¡Oh, qué lindo! ¿Allá cuántos años tenías? ¿Un poquito más grande? Un poquito más, yo pienso que unos once. ¿Esta foto dónde fue tomada? ¿En estudio? Esta fue en estudio. Tus papás te llevan así, vamos Gustavo. Teníamos que hacer creo que el programa del concierto y fuimos, por eso estoy agarrando mal el violín. O sea... No sé, para los que no sabemos, esto es perfecto. Claro, es muy hermosa la foto, es porque es así una puesta en escena muy bonita, ¿no? Pero es más relajada, más posada, ¿no? Claro. Y era para este programa, pero qué buen recuerdo, me acuerdo muy bien de esta época. Ajá. Muy niño, ¿no? Muy chiquillo. ¿Qué le dirías, Gustavo, a este niño? Oye, qué guapo estás. Qué guapo estás, qué lindo, qué lindos recuerdos, la verdad. Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Era un violín prestado, un violín alquilado. No tenías todavía tu propio violín. No tenía tu propio violín. Y mis abuelos me trajeron un violín de Tarija, su cariño, ¿no? Claro. Mi abuelo Jota, mi abuela Emma, que era gigante, era como un contrabajo, gigante, ¿no? Y que lo tuve, sí, lo toqué, lo toqué mucho tiempo, pero no entendía que había violines para... No entendíamos que había violines para niños y crecías, como tus brazos crecen y tienes que coger un violín más grande. Ah, mira, no sabía, aquello buen dato que nos das. Por tamaño. Hay violín de acuerdo a las edades. Claro, por lo menos. Y todos los instrumentos de cuerda, ¿no? La viola, el violonchelo, el contrabajo, desde los más pequeños y tu manito, pues, va creciendo y hasta que consigues el cuatro cuartos, que es este, ¿no? Un violín ya para adulto. Ah, mira. Sí, sí, sí. Y este, por ejemplo, debe ser un medio, ¿no? Un medio, sí, un medio, un violín pequeño. Ah, mira, qué lindo, mira, uno tiene que ir aprendiendo aquello, ¿no? Que le saqué el jugo, además, a ese violín. Claro, iba a giro ahí. Que le saqué el jugo. Sí, sí, algunas travesuras, y ahí ya estoy recordando. La siguiente imagen, por favor. Oh, qué linda. ¿Tu hermano? Él es mi hermano, él es mi hermano Santiago, y ellos son súper chabones, ¿no? Súper niños. Y ese peinado que tengo, que es un peinado así como súper ochentero, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Como los New Kids on the Block, me acuerdo. Lo hizo una tía, mi tía Teresa, que igual me apoya mucho y le encanta la música. Claro. Estaba ahí probando cómo se puede ver bien este negro, este negrito, ¿no? Ah, ya, él te... Y ahí podemos ver, ya, mi hermano Santiago. ¿Ha sido tu apoyo siempre, tu hermano? Sí, sí, hasta ahora. Es un brother como una persona. Él también le gusta mucho la música. ¿Toca algún instrumento, tu hermano? Toca, sí, guitarra, piano, pero más para chicas, digamos, ¿no? Ah, ya. No, no en público. Claro, no como a nivel profesional, digamos. Él siempre dice, no confines de lucro. No como Gustavo Orihuela. Es que yo soy profesional, ¿no? Y esa es mi vida, ¿no? Así es el Santi. Y ahí debe tener, pues, unos 13. Pero qué lindo el cariño de los dos, ahí la sonrisa de tu hermano, de... Además, se siente orgulloso. Yo veo algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y él también tocó ahí el piano, ¿eh? Ah, mirá. Pobrecitas de piano. A ver, vamos a la siguiente imagen, por favor. Ah, lo que me decías del tenis de mesa, ¿no? Sí, mirá, hay una fotito antigua. En el colegio... ¿Esto es dónde es? En el... Esto es un nacional. Ya, súper. Un torneo, un campeonato nacional en La Paz, tal vez. Sí, en La Paz. Y, bueno, he jugado mucho tiempo. Es una de mis pasiones más grandes, ¿no? El tenis de mesa. Y que me abrió también a conocer países. Y un día mi padre compra el periódico y ve mi nombre en el periódico que dice que soy selección choquizaqueña. Entonces, obligado, tuve que comprar la raqueta. Ahora, ¿a qué se ve? Pero qué bien. Y fue una manera también de aprender y de cultivar mucho este deporte que es una hermosura, el ping pong. Claro, sí, sí, el ping pong. Sí, sí, sí. Hemos viajado mucho y ahora ya no juego mucho, más unas pichanguitas ahí porque la música ocupó todo el lugar. Sin duda. Requiere todo el tiempo. Pero es lindo. Te cuento que yo jugaba esto en la universidad, en el colegio, también en un instituto. Me encantaba mucho. Es buenísimo, los reflejos, tienes ahí una respuesta rápida, creativa y está bueno, ¿no? En la casa de una amiga jugamos cada que voy ahí. Tiene su mesa así. A ver si jugamos por algún rato, ¿no? Sí, sí, te voy a invitar con tu novia y vamos, los cuatro podemos compartir. Eso es. ¿Te parece? Muy bien. La invitación está hecha en público y grabado, ¿no? Aquí. Ah, ya está. Tu cuarteto. Ese es mi cuarteto actual, ¿no? Con el querido Dieguito, un gran músico que yo lo quiero mucho. Mi hermano Luis Daniel Iturralde, en la batería y también que gestiona el Nuna, que siempre damos conciertos ahí, ¿no? Un gran espacio, Nuna, ¿no? Que ha dado muchísimo a los artistas. Sí, a los artistas, artes mixtas y Luis Daniel que es un tipazo, ¿no? Además de ser un gran gestor cultural, un tipo muy humano. Y también Ramón Zúñiga, en el contrabajo, un hermano mexicano que es la nueva incorporación al cuarteto. Estamos muy felices con él y, bueno, para mí la música es amistad, ¿no? Sí. Tenemos que siempre haber, tiene que haber mucho respeto, por supuesto, y mucha amistad, que eso es, lo demás ya es un diálogo a través de la música, a través de las notas, ¿no? Qué bien. Estoy agradecido de tener también este cuartetazo que hoy por hoy, pues, hacemos magia. Y también han pasado varios, ¿no? Sí, sí, sí. También estuvo un gran hermano, como partió hace poco Randolph Ríos. Sí, un abrazo hasta el cielo, Randolph. Me dio mucha pena cuando se me ha vencido, ¿no? Sí, Randolph ha sido una persona muy querida, lo es, y también que ha estado mucho tiempo también en el cuarteto. Y muchos otros músicos, ¿no? Cuando yo empecé el violín boliviano me apoyó mucho Tincho Castillo, este gran guitarrista tupiceño, Eber Peredo, gran pianista, Poche Ponce, gran bajista que está en los Estados Unidos, Marcelo Murillo, un gran hermano percusionista que está en Sucre. Y, pues, hemos ido mutando hasta estar con este cuarteto. Qué bien. Es una familia de músicos que, pues, hay mucho cariño y muchas ganas de hacer buena música. La gente está muy feliz. En las redes sociales nos escriben. Gracias a toda la audiencia. Pero en este 6 de agosto vamos a seguir conversando ya casi en la parte final. ¿Qué te parece si hacemos un recorrido por Tarija con la música y qué mejor hacerlo contigo con el violín de Gustavo Orihuela y poder disfrutar un poquito de ese talento que tienes? Buenísimo. Vamos por Tarija, vamos por Cuchabamba, vamos por... Viaje por Bolivia. Adelante, Gustavo Orihuela en el programa Referentes de Avia Yala Televisión. Avia Yala Televisión. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Que viva Bolivia! Justo hoy, el 6 de agosto Disfrutando el cariño De Gustavo Orihuela Querido Gustavo, ya estamos en la recta final Tenemos entendido que tienes un proyecto Que están grabando Y que el material va a ser una producción En vinilo, ¿cierto? Sí, bueno, ya hicimos una Producción en vinilo, que fue muy importante Con grandes hermanos Con Andrés Martínez Un álbum Corto Un disco De esas dos obras, de 45 revoluciones Un vinilo Que ha tenido mucho éxito, ya se vendió Todo, ¿no? Porque corrió Como pan caliente Pero sí, vamos a hacer nuevas producciones Un long play ya Para tener varios temas Como un medley de nuestros álbumes Que he ido trabajando tanto en España Como en Bolivia Y sí, una nueva producción que estamos Planificando con el cuarteto Para hacerla de manera internacional Defender un productor internacional Llegar a otros países Un alcance desde Bolivia Para llegar a México Estados Unidos Y por qué no Asia y Europa Claro, por supuesto Bueno, querido Gustavo Por favor, haz la invitación A la gente En las redes sociales Que te sigan Que sigan a todo el cuarteto Para que puedan Estar al pendiente De las noticias Y dónde tienes Las presentaciones Buenísimo Pues un placer Primero estar aquí en el programa Ha sido un placer Recorrer un poco De mi vida De la música Para que puedan seguir nuestra música En las redes sociales Estoy como Gustavo Orihuela Cuartet En Facebook En Instagram Escuchen nuestra música Pregúntenos Claro Y sugiérannos más música Porque tenemos la inquietud De desarrollar la música boliviana En los lenguajes modernos Y también de seguir estudiando Y aprendiendo mucho más Así que los esperamos En más Conciertos Que los vamos a ir Publicitando a través De nuestras páginas Oficiales Qué bueno Y bueno Nosotros nos vamos a despedir Obviamente Con el talento Y la música De nuestro amigo Gustavo Orihuela Querido Gus Te voy a dar un consejo Tú que tienes buena percha En cada una de tus presentaciones Quiero mandar un saludo A Piero Alberto Silva Quien también va a estar Desde el próximo mes Con nosotros Esta facha que tengo hoy Este saquito Es gracias a O-Side Marca la diferencia Con tu estilo Está ubicado en la calle Mercado Yayacucho En la Galería Luz Así que en el centro De la ciudad de La Paz Ahí los encuentran Nuestros amigos De O-Side Quienes son los encargados Y de ahora en adelante Estarán con nosotros En el programa Vistiéndonos Cada sábado La noche Con nuestros invitados Especiales Así que Un abrazo para ellos Y por supuesto Nosotros felices Y contentos De llegar hasta sus hogares Gracias Bolivia Nos despedimos Con Gustavo Orihuela Y que viva Nuestra amada patria Bolivia Adiós Gustavo Nuestra amada patria Bolivia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal